Yo vi Juan, tocar el disco entero, y después, no sé, en realidad todavía no hablamos entre nosotros, pero recién pensaba... Lo más excitante de todo esto es que el show de Condesa va a ser distinto, y eso ya nos depara y nos abre puertas hacia lo que decían, cambiar la lista o organizar cosas como hoy mencionaste que hicimos antes en otras ediciones, como el Loco Medio Loco o el Calavera Experimental Concierto, algo de eso va a tener. Por otra manera, así pensaba, mientras nos sentamos acá, que es muy bonito para tocar, que también podamos tocar el disco entero y después escuchar ofertas monetarias. No, podemos escuchar ofertas de qué canciones tocar, eso puede ser entretenido. No sé. ¿Quién está en completar la diferencia? Al principio, no sabemos si tenemos nuevos fans o no. O sea, eso es algo que uno puede... Pregunta a mí. ...se puede charlar y yo, pero no es algo que nosotros sepamos exactamente. También lo que pasa en el mundo, uno cree que las cosas van evolucionando, ¿no? Lo que pasa en realidad, que cambien los formatos no quiere decir demasiado. O sea, parece que es lo importante, pero lo importante no es que cambien los formatos. Lo importante es lo que las bandas y los músicos ponen dentro de esos formatos. Ahí está nuestra batalla y nuestra pelea, digamos, de hacer cosas, no sé, como... A mí me gustan todos los formatos, creo que... Yo también ahora escucho Jotis también, pero antes escuchaba discos y antes escuchaba, no sé... Lo primero es escuchar, y es que es lo que hay adentro. Una cualidad. Por otro lado, creo que nosotros, o sea, lo que buscamos es sonar lo más actualizado, en el sentido de no ser una banda de covers de nuestros propios temas, digamos. Sino que buscamos que suene... Los Cadizac 2016 es ese sonido que se busca. Y en eso, bueno, en eso estamos. La narrativa de ficción. Y después, bueno, las canciones fue un rico y lindo desafío. En cierto modo, los personajes, primero nos juntamos a escribir, y los personajes nos determinaban el norte de cada canción, o muchas veces fueron canciones que nos determinaron los lineamientos y las profundidades de algunos personajes. Claro, libertades, todas las libertades. Y a lo vez, dentro del ambiente de la salvación de Sol y Juan, pocas libertades. Pero no porque tengamos poca libertad para hacer, sino porque nos alineamos dentro de ese mundo, y ese mundo, si bien puede pasar cualquier cosa en la ficción, ese mundo tenía unas ideas. Ahora después, en cuanto a escribir y a hacer canciones, todas las libertades que uno... Todas, o sea, es más, ni siquiera uno se plantea si hay una libertad para la vida. Lo hace. Ponemos la libertad para... Lo hace. Lo hace, hacia Hal�ep, quizás con princesa inc trouvera. Gracias.